Estoy aquí por el proyecto del montaje, que habla de una mujer de una cierta edad, de 58 o 59 años, que vive sola en un pueblo y que le pasa una serie de aventuras en las cuales ella tiene que salir de ellas a base de volver a soñar, de volver a vivir. Es decir, estaba sola y aburrida y tiene que reaccionar y reacciona. Me presenté al laboratorio segunda versión porque tenía una historia que creía que conectaba muy bien con la idiosincrasia que tenía el propio laboratorio. Y de alguna manera también me sentía muy identificado con el propio personaje porque yo ya voy cumpliendo una cierta edad, vivo en un pueblo también pequeño y también me dedico a esto y también de alguna forma sientes como que el yugo de la edad está cayendo sobre ti con el tema de los proyectos y demás. Gracias. 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 Gracias.